Hasta junio 1940 existía en la tabla periódica un hueco justo después del un año, hueco que completaron Edwin McMillian y Philip Abelson con un nuevo elemento al que denominaron Neptunio. El Neptunio pertenece al grupo de los actinidos, es un sólido blanco cuyos símbolos es NP y su número atómico es 83. Se encuentran muy pocas cantidades en la naturaleza y de eso la manera de obtenerlo es mediante reactores nucleares convencionales. Claramente, el Neptunio debe su nombre a uno de los planetas de nuestro sistema solar. El Uranio tiene un número atómico de 82, el Neptunio tiene un número atómico de 83. ¿Quién creéis que es el elemento con el número atómico 84? Te leo en comentarios.